Y no más, porque ustedes lo pidieron raza, como una novela, Antonio Morales, la canción más viral de Chicao, con más de 12 millones de listas. Una novela nuestra vida siempre fue, nunca supiste mis ternuras, comprendí. Ya no me extrañas, tus trampas de mujer, una novela tan difícil de contar, que escribimos capítulos de amor. Mi corazón lloraba de dolor. Yo como actor fui pésimo, tú como actriz lo máximo. Te inviste bien, por tanto tiempo, yo te creí. En tu papel, sos única, yo solamente aplauso. El perdedor fui yo, hasta un día. Una novela tan romántica y tan cruel, que fue escrita con mis lágrimas lo sé. Más no me quejo, mi destino así es. Yo como actor fui pésimo, tú como actriz lo máximo. Y no me quejo, no me quejo. Yo como actor fui pésimo, tú como actriz lo máximo. Y no me quejo, yo como actriz lo máximo. Por tanto tiempo, yo te creí. En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Ahí quedó, fíjate Muchísimas gracias a todos ustedes Por el apoyo, la verdad Estoy muy agradecido por Dios Y por todos ustedes Gracias